Y pues ya aquí está otra zona, aquí ya tenemos la zona de pues el fondo por encima, aquí podemos ver una figura del Marcus Fenix Vamos a enfocarlo Chulada de figura, me encanta esta figura Aquí vamos a ver una figura de un oso, el oso pedófilo y su niña Esta es la alcancía donde pues se está ahorrando para los futuros proyectos, no para, miento, 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 disculpen Esto es una alcancía para comprar Playstation 5, aquí estamos ahorrando, aquí se puede ver unos dolaritos Estamos ahorrando para Playstation 5 Y aquí este, podemos ver algunas cosas, unos dibujitos, una dibuja de una fan, dibujos Muchos dibujos, si, 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 muy bonitos Este El baúl donde guardo mis polvos mágicos, aquí está Vamos a ver, a ver, a ver A ver, pongan el efecto del Zelda Ahí está, wow, a ver que hay aquí dentro Este es un autógrafo de Vanessa Islas Si, 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 mi amiga, muy querida Vanessa Islas Neta, neta, ven a preguntarle, díganle ¿Te voy a irte de un autógrafo? Si señor, como no, aquí está el autógrafo A ver, aquí hay un valero Muchos papeles, nada más A ver, ya es todo Aquí están mis libros de numismática Este, aquí está un drevecito Aquí están, pues, mis billetes Esto ya sí se desapega un poquito de, pues, la temática gamer Si quieren saber sobre esto, vayan a mi canal de numismática Ahorita les va a aparecer una ventanita emergente Esto es mi carpeta de numismática Muy bonito la numismática Y aquí ya está, este, la PC Gamer Aquí está la PC Gamer A ver, por adentro, ahí está, ahí está Oh, wow PC Gamer, cara Gamer, gamer Pero, lo malo de esta es que, pues, está reparada Y, pues, está un poquito varada ahorita Y es muy ruidosa, la verdad Y de gamer, solo tiene, pues, la carcasa, por así decirlo Su procesador es un Intel Core i2 Y no trae tarjeta de video, así, de gente, nada No traje de video común Así que, me vieron la cara con esta computadora Allá podemos ver a Papi Amblo Ahí está Papi Amblo Ahí está todo esto Y, pues, ya, aquí, para acabarle con el asuntito Aquí están unas cartitas de Pokémon Vamos a ver las cartitas de Pokémon Muy bonito La caray La carta Jefa ¡Adiós! 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 ¡Adiós!